¿Qué es lo que ha pasado el día de hoy en Israel? Empezaron a, es decir, se dejó de ser obligatorio el uso de mascarillas en los lugares públicos. O sea, hoy están asistiendo, por ejemplo, ya a estas playas y no es necesario que tengan el tapabocas. Esto ha sido gracias al proceso rápido y exitoso que tuvo Israel para vacunar a su población. Estados Unidos, que hasta hoy registra la mayor cantidad de muertes por COVID, así como al ritmo que va, ellos calculan que van a terminar de inmunizar a su población en una fecha emblemática, el 4 de julio, día de su independencia. Para que todos nos muramos de envidia.